Hola, mi nombre es Ana Barbín y os voy a explicar cómo se sube un documento al Google. Lo primero que hacemos es abrir el navegador, le daríamos al Gmail, pondríamos el nombre del usuario y la computación. Una vez que se ha abierto el correo, le daríamos a la pestañita de 2 y aquí nos permite compartir documentos y subir documentos. Para subir un documento le daríamos aquí a la pestañita de subir. Aquí nos explica que el tamaño máximo es 1 giga y nos dice que seleccionemos aquí en archivos el documento que deseamos subir. Por ejemplo, podemos subir un currículum para que lo tengamos ahí siempre. Le decimos currículum, abrir. Si quiere subir más archivos, le daríamos aquí a subir más archivos. Si solo queremos subir uno, le decimos iniciar subida. Se empieza a cargar. Depende de lo que ocupe, tardará más o menos en subir. Una vez que está subido, le damos y lo podemos visualizar. Aquí ya tenemos un currículum y le podemos dar formato, le podemos cambiar las diferentes opciones con un texto normal. Podemos también compartirlo. Aquí en la pestaña de compartir nos dice que propietarios somos nosotros y aquí con las personas que lo podemos compartir. Si queremos que la persona lo pueda detectar o solo lo pueda ver en un currículum. Y en nuestra pestaña de dos nos aparecería el currículum. ¡Gracias!